Hoy hubo un comunicado fuerte, no sé, ¿vió la serie El Presidente? No, no la vi, pero sí indagué demasiado. Y hay algunas cuestiones y detalles que podemos ahondar. Pero bueno, diga la información y después nos metemos en otros temas. Yo la verdad que vi dos capítulos, no me está gustando demasiado. Entiendo también que nosotros sabemos bastante del tema y entonces todo lo que es una sátira, una exageración, nos parece que es mentira y capaz que para alguien que no conoce tanto del tema le es entretenido. Por lo tanto no digo que es mala, como muchos han salido a decir públicamente, porque insisto, como puede ser una sátira en versión serie y demás, puede ser atractivo para mucha gente. No lo es para mí y creo que para ningún periodista de Sudamérica deportivo lo es porque nosotros en general sabemos todos más o menos cómo funciona y así no funciona. Pero bueno, para darle onda de sátira y de humor y ponerla en modo serie, entiendo que esté contado así. El tema es que la familia Grondona hoy emitió un comunicado y lo que trascendió es que además van a hacer una demanda y lo mismo podría ser con Mebol como organismo y lo mismo a algunos de los dirigentes que están nombrados, porque algunos están nombrados muy despectivamente y algunos incluso argentinos. Sí, el comunicado que vos bien mencionás tiene que ver con la familia Grondona, que está firmado por dos de los tres hijos de Grondona, por Liliana Nélida y Julio Ricardo, el presidente del Senado, no por Humberto Grondona. En la carta hay un comunicado muy fuerte donde expresan el repudio y el dolor por la caracterización que se hace de Julio Grondona, del fallecido titular de la AFA, y en el marco de este comunicado es como que sale a la luz todo este debate que se da. Que como bien vos decís Hernán, la gente que no es del fútbol se entretiene y se deja llevar por la ficción y por los detalles que tienen y que hablan, obviamente, a partir de la mirada del dirigente chileno Sergio Jadue, que tiene que ver con el escándalo de corrupción y sobornos que vinculó y que justamente hoy, hace cinco años, explotaba en Zurich. Creo que vos andabas por ahí justamente en el marco de esa investigación del operativo Darwin, que bueno, que después vino en toda la investigación que se da en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, yo fui enviado especial de TNI Canal 13 para el día que explotó todo. De hecho, no llegué a esa parte todavía, porque es más adelante, pero ya me han contado que hay varias cuestiones que no son como se dieron, pero entiendo que tiene mucho de sátira y que quizás se adaptaron para que tenga mayor impacto en una serie. Y no es... O sea, acá hay que tomarlo como que es una sátira. Es una serie que está apuntada de esa forma, no como esta es la historia del FIFA Gate, porque esa no es la historia del FIFA Gate. Está todo exagerado. De hecho, ahí muestran que Hadoué fue el chivo expiatorio, el chivo expiatorio no fue Hadoué. Con lo tanto, ya de esa parte es distinta. Está tomado de una forma simplemente, entiendo los enojos de la familia grondona, porque es fuerte como lo miran, como lo ponen. Creo que no lo suficientemente fuerte, de todas formas. Creo que era más crudo el asunto y con menos sonrisas. Y vos esa parte también la conocés. Sí, obviamente, sí. La verdad nos tocó cubrir varios eventos internacionales. Es imposible desconocer quienes cubrimos, tanto vos y yo, algunos congresos de FIFA. El poder que tenía Don Julio dentro, tanto de Comebol como de FIFA, era muy influyente, especialmente con algunos dirigentes de los continentes americanos, del continente asiático, de África. Desconocer eso hoy prácticamente es imposible. El tema que en el comunicado se habla de una mención explícita a Don Julio Grondona. Don Julio Grondona, digamos en la ficción, que son ocho capítulos, está mucho tiempo, está con el nombre explícito de Julio Grondona, Stanóf, lleva un poco el hilo conductor alrededor de la historia de Sergio Jadué, que a partir de este personaje, que está muy manifiestamente en la serie, se da todo el entramado de corrupción y escándalo. Lo que sí también hay que decir, que hay una situación muy curiosa, porque en esta ficción, Grondona, Jadué y Luis Bedoya, que era el dirigente colombiano, por entonces muy influyente en la Comebol, están muy presentes en la ficción, no tanto así, ni Leos, ni Naput, ni Teixeira, que aparecen, pero mencionados, pero no tan linealmente como aparecen los otros tres dirigentes, que están prácticamente en los ocho capítulos. Sí, 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 por eso, y también Blatter está como muy, muy liviano también, y muy bonachón, y la verdad que no ese es el perfil que tiene dentro, en su vida Blatter, ¿no? Pero bueno, insisto, si alguien está buscando la trama secreta del FIFA Gate, y bueno, sí, la va a ver mala, la va a ver no atractiva, si alguien está buscando una forma de entretenerse un rato contando algunas cosas de fútbol exageradas, en cierta forma, sí, bastante, y entretenida, creo que es entretenida, creo que es entretenida, no refleja la verdadera historia, pero creo que tampoco busca la verdadera historia, es el error a la hora de analizarla. No, 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 no es, a ver, Jadué no era como lo pintan el capo de la historia, justamente, ni fue el hilo conductor de la investigación, para nada, para nada, y sin embargo lo tratan así, porque es chileno y le buscaron la forma en que Chile fuera protagonista, simplemente, es una sátira, pero bueno, cuando, si se la vende como algo real, me parece que ahí cae el error. De todas formas, la charla que nosotros tenemos, que nada va a la demanda que en principio estaría preparando la familia Grondona, y que también sería una catarata de efecto dominó de varios más, incluso de Conmebol, así que bueno, estaremos atentos a esta situación. Sí, porque Hernán, los nombres que se utilizan son explícitos, y según cuenta la familia Grondona, y lo dejan claro en el comunicado, nunca autorizaron para que se haga la caracterización a través de don Julio Grondona. Bien. ¡Gracias!